¿Es Pitiru? ¿Es Pitiru? ¿El de hoy cuál era? Sí, no, es la primera a la izquierda, pa. Pero en la cocina también le he dado. Y hay temperaturas bajo cero. Voy pa' allá, por eso, amigo. Voy pa' allá, por eso, amigo. Y gestionamos aquí lo uno, lo otro y lo demás, gringui. ¿Por qué no prendes las luces? No sé, como que a gringos le gusta volverse loco. ¿Están prendidas, perra? ¿Por qué no prendes las luces y vas pasando por el puto switche? ¡Switche por el switche! Ya no vamos a prender esta mierda, pues. En la cocina, en la alcómeda. ¡Uy! Perfecto, gring, eso fue un momentico. Vamos a jugar con ella, más que sobre todo porque... Ya sabemos dónde está, así que no es del todo necesaria. Y la información de la edad que tiene nos sirve para tres mierdas. Entonces, vamos a dejarla aquí. Y, además, que nos quita cordura, queda mierda. ¡Listo! ¡Ay, la puta perra que lo parió! Creo que apareció, pero no lo alcancé a ver. Ya te apagó la ouija, hijo. Está bien, está bien. Ay, se apagaron las luces. ¡Qué intensidad del muchacho, hombre! Del muñeco, ya sí. ¡Qué intensidad del muchacho, hombre! Que no más prendí la ouija. Y me tuvo que azorar, o no. Me tuvo que meter la azorada del año. A ver... ¡Está atacando, gringy! Está en la habitación donde está el fantasma. Listo, tranquilo, yo estoy lejos. Eso es. Tenemos que... Tienes 16 de cordura. Necesitamos que echarnos unas pastillas. ¡What the fuck?! Va... Va... Va en cuatro. Va... Va agachado el bicho. ¿Ah, sí? ¿Y yo en moto? Sí, marica. Lleva, pero... Envenenado. ¡Ja, ja, ja! ¡Envenenado! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Dónde está, gringy? ¿Dónde está, gringy? ¿Dónde está? Uy, buenísima, buenísima, gringy. Le hice un primer plano. A ver... Dice... ¿Con EMF nivel 5? No. No hay EMF nivel 5. Ahí está el bichamen. Lo alcanzo a ver. Huellas dactilares. Huellas dactilares. Huellas dactilares. Y aquí, aquí. En el interruptor. Mira, mira el interruptor. ¡Ay, hijo de... No, pero aquí está la linterna, hijo. Y qué gonosrea, pero es re difícil de ver. Ay, aquí también hay una en la mano, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Listo. Ya le saqué. Creo que me salió. Fue tu brazo, huevón. ¡Ja, ja, ja, ja! Qué lindo era. Con un termómetro, una habitación. Yo creo que ya nos podemos ir, huevón. Listo, pues entonces nos vamos, gringy. No se diga más. He guardado nada. Eh... Temperaturas bajo cero. Spirit Box. Y huellas dactilares. Espectro, ¿cierto? Sí. Espectro. Listo, vámonos. No alcancé. Ya, miramos. Ush, 225, pero por favor, gringy. Logo. Y...